Buenos días, buenas tardes. Tenemos muchos participantes del otro lado del Atlántico, así que buenos días a todos nuestros compañeros de Latinoamérica y a toda la comunidad española de repositorios. Bienvenidos todos. Veo que somos muchísimos. Vale. Bueno, pues un poquito de información logística para todos. Bueno, pues os recuerdo que este evento va a girar en torno a la presentación de las próximas líneas estratégicas de DSpace y de los resultados del grupo DSpace sobre visioning y cuáles van a ser las prioridades más allá de la versión 7 del software. Voy a empezar yo haciendo una brevísima presentación del grupo de repositorios de Revium, que somos coorganizadores junto con DuraSpace de este evento, sobre todo para nuestros compañeros de Latinoamérica que no nos conozcan. Y a continuación daré paso a Miquel Emeñeli de DuraSpace y a Agustina Martín y Parque del repositorio Apolo de la Universidad de Cambridge. Podéis ir poniendo vuestras preguntas, comentarios y demás en preguntas y respuestas en el espacio que tiene el Zoom y se abordarán al final del evento todas juntas. También quien quiera participar oralmente pues lo podrá hacer levantando la mano. El evento se está grabando, como habéis escuchado y se hará disponible en el portal, en el wiki de DSpace, en concreto en nuestro espacio de grupo español de repositorios. Ahora pondré la URL y bueno, empezamos. Ya sabéis que tiene una duración el webinar. Bueno, para quien no nos conozca en Latinoamérica o en otros ámbitos, pues el grupo de repositorios forma parte de la red española de bibliotecas universitarias y del CSIC. Y ya tenemos bastantes años de andadura. Fue creado en la edición decimonovena de la asamblea de Revium y el objetivo principal pues es fomentar la colaboración, la participación de los repositorios de las bibliotecas universitarias y del CSIC en distintas líneas estratégicas. Dentro de Revium, el conocimiento abierto y la ciencia abierta en general pues es uno de los pilares estratégicos actualmente. Es un grupo, el de repositorios de Revium, muy muy nutrido. Somos en torno a 40 profesionales del ámbito de los repositorios. El coordinador del grupo es Vicente Falomir, que es director de la Biblioteca de la Universidad I de Castellón y lo integramos gestores de repositorios. Principalmente repositorios institucionales de universidades españolas y del CSIC y representamos a toda la comunidad de repositorios de Revium. Solemos reunirnos al menos una vez al año dentro del marco del workshop Revium de contenidos digitales. Next slide. Actualmente pues tenemos seis líneas de trabajo que fueron aprobadas a principios del 2022 y participamos estos 40 profesionales que estamos en el grupo. Uno de los pilares principales es formación a través de distintas temáticas y prioridades que se van identificando. Antes del virus había mucha formación presencial, ahora sobre todo online, pero bueno, vamos hacia un formato híbrido. Después también tenemos una línea de trabajo que lleva ya muchos años consolidada, que es la evaluación de repositorios institucionales a través de una serie de criterios y buenas prácticas, recomendaciones para elevar el nivel de funcionamiento de la comunidad de repositorios españolas. Después también tenemos un grupo de trabajo que también lleva varios años, que es que se dirige a la estandarización en el modo en que se recogen, se reportan y se publican las estadísticas de uso de todos los repositorios Revium. Últimamente se está trabajando mucho para fomentar la participación de los repositorios españoles en el módulo MATOMO de OpenER. Otra línea un poco más reciente es la de sección de datos de investigación, que gira en torno a la promoción de buenas prácticas y recomendaciones para gestionar conjuntos de datos y subtipologías asociadas desde los presupuestos de los principios FED en los repositorios institucionales. Otra línea de actividad muy importante y que está dando muchas satisfacciones al grupo es el de recursos educativos abiertos en repositorios. Ya sabéis que los repositorios no solamente contienen contenidos científicos, sino también muchísimos recursos educativos a distintos niveles, de manera que es otra línea de actividad muy activa desde hace tres o cuatro años. Y después llegamos a la línea seis, que es la de repositorios Deep Space, que somos los que estamos detrás también del empuje de este evento, junto con DuraSpace, y que desde el 2019 lo que estamos intentando es fomentar una mayor participación dentro de la comunidad Deep Space global. Casi todos los repositorios que hay en España están hechos con Deep Space, en menor medida con Deep Space Cris, de manera que somos una comunidad muy nutrida, y entonces pensamos que sería interesante que una sublínea dentro del grupo de repositorios se centrarse exclusivamente en torno a oportunidades, desafíos, retos, en el entorno de Deep Space. Y bueno, somos una comunidad muy variada, con distintas integraciones, distintos desarrollos, distintos usos, pues muy interesante. Next. Un poco aquí, para quienes no conozcáis lo que estamos haciendo en esta línea, pues un poco lo que he dicho, que mejorar la visibilidad más allá de nuestras fronteras, que somos una comunidad de muchísimos repositorios, casi todos, además, en unas versiones avanzadas de Deep Space, 5, 6, alguno está considerando también dar el salto a la séptima, y nuestro objetivo es tener una voz más visible dentro de la comunidad global de este software. También mejorar la formación de los equipos técnicos que se encuentran detrás de los repositorios españoles Deep Space, por ejemplo, este evento estaría encuadrado dentro de esta línea de trabajo, y también abrimos otra sublínea de trabajo para hacer análisis, desarrollos, estudios para fomentar buenas prácticas a distintos niveles dentro de los repositorios, y uniformizar y estandarizar, pues todos nuestros comportamientos. Next. Aquí, finalmente, ya cierro con esto, para dar entrada a nuestros ponentes, pues podéis ver algunos de los logros o de los resultados principales que ha tenido el grupo en los últimos tiempos. Es un grupo de mucha gente, pero somos todos muy dinámicos y siempre con muchas ideas, muchas ganas de aportar cosas. Hemos hecho una guía para promoviendo buenas prácticas, buenos flujos de trabajo para la evaluación de los procesos de preservación en repositorios institucionales, de investigación, hace un par de años. También hemos publicado una guía de evaluación de los repositorios institucionales de investigación el año pasado, es una guía que se va actualizando periódicamente, y que contiene una lista muy pormenorizada de buenas prácticas a distintos niveles en estos repositorios. También, como he dicho antes, una línea de trabajo importante, pues es fomentar, facilitar el uso del software Matomo en nuestros repositorios, para estandarizar y mostrar las estadísticas de uso de una manera uniforme. También, como he dicho antes, pues tenemos muchas gratificaciones con la sublínea de recursos abiertos educacionales. El año pasado, todos los compañeros que forman parte de esta sublínea, pues recibieron un pleno internacional por buenas prácticas de un kit de recursos de este tipo que se generaron. Después también, otro grupo de personas del grupo de repositorios hicieron un estudio sobre prácticas de publicación relacionadas, de monografías de acceso abierto relacionadas con los repositorios institucionales. Y después, tenemos un portal de la Semana de Acceso Abierto, en que vamos volcando todos los años en octubre todas las actividades que hacemos cada uno de nosotros. Yo lo dejaría aquí. Y ahora realmente, cuando empezamos el webinar, primero va a hablar Miquel Menieli, que es el estratega global senior en LIDASIS y que su objetivo principal es ampliar y extender el alcance de la organización y fomentar las asociaciones globales en apoyo de la preservación y de la accesibilidad de contenidos culturales y académicos. Ha sido miembro de la Junta Directiva, Ejecutivo de Relaciones Externas de Europees, presidente del grupo de trabajo de ORCID en repositorios y secretario miembro de la Junta Directiva de la Organización Europea de Sistemas de Información Universitaria. Miquel, muchas gracias. Cuando quieras. Muchas gracias, Isabel. Hola a todos, gracias por estar aquí. Estoy muy emocionado de estar aquí porque es la primera vez que presentamos la visión de producto de ThisPace a la comunidad y lo hacemos en español. Esto da una idea de lo importante que es la comunidad de habla España para ThisPace. Desgraciadamente, el español no es realmente mi idioma, como probablemente habrán notado. Espero que no les importe que cambie el inglés, which is not really my language either, but I feel a little bit more confident in speaking it. I could go for itañol, but it's not going to work very well. So, thank you again for being here. And I try to do it very fast because the real guest star here is not me, obviously. It's Agustina, who is going to talk to you about the future. And I'm introducing here the ThisPace community. I know, obviously, if you're participating, you know very well what ThisPace is. But maybe, maybe some of you might not necessarily know how we operate and what's the community of ThisPace, which is what makes ThisPace possible together with your support. And the other thing that maybe you don't know, because this happened a few years ago. But it's something that is playing a big role in how also ThisPace is currently working. DuraSpace was the organizational home of ThisPace, together with other open source platforms, such as Vivo and Fedora. And three years ago, there was a merger process. And DuraSpace got into the Lyrasis world. Lyrasis is a not-for-profit organization based in the U.S. And now that the two organizations are merged, DuraSpace and all the open source platforms that were part of that family joined into the Lyrasis family, which is bigger and gave a little bit more structure in terms of administrative and supportive role to all the different platforms. So Lyrasis itself, it's an older organization because it's been around for over 80 years. So way before any of the open source platforms that we are talking about, particularly at this place, even if it's pretty old. It's the were-and-around at that time. The reason Lyrasis was formed is a different process, but basically the spirit, it was already there. Trying to get universities together to do things that by themselves alone they couldn't do. So a relation with publishers, building up technologies. So the consortium spirit was already there. It's a not-for-profit organization, as I mentioned. And it is pretty big in terms of members and in terms of users of the different open source platforms. There are over 5,000 users around the world. And when I say around the world, I actually mean it, over 120 countries, most of them because of this space. So that's how this space is big and important. The other open source platforms I mentioned that are part of the Lyrasis family are Fedora and Vivo, coming from DuraSpace. And within Lyrasis is our archive space and collection space. The organizational home of different open source programs with different communities and different goals somehow, different stakeholders, they all share one thing, which are all community-led programs and all community-based and supported programs and all open source. So this is the big value for us. This space is, this slide is redundant for all of you, but you might probably already know that it's by far the most widely adopted open source repository system in the world. If you look at the door numbers, 40% of the repositories around the world are actually this space. That means that it's a piece of technology that is really, really, really part and embedded in the global ecosystem. So it's very important to support it and maintain it and bring it to the future, as I was, you know, we'll talk about. It is global. So as I mentioned, over 120 countries are currently using this space, which is the beauty of this space, because it's easy and to the load and install and use it. But it's complex in terms of governance. And I'll talk a little bit more about that. And it tries to be ahead of technologies. And this space seven, the final release and trying to be as close as possible and as compliant as possible with all the international recommendations from core and open air. So it's one of the key aspects of this space. So the main thing for me of this space is that this space is its users. Because it's led by the users, because it's used by the users, and because it's enhanced by the users. And we're talking about different countries, different regions, different needs, that they're still using the same piece of technology, because it serves one of the key purpose, which is storing pieces of knowledge for me. And that's how I see it. One of the key issues here is how do we get the community together if it's so spread, if it speaks over 20 different languages, and if it's in over 120 countries. And what Isabel mentioned at the beginning, and the fact that exists this, for example, this very community, the Spanish-speaking community for Spain, this is one of the key aspects that we've been trying to work on in the past few years. So working with the different communities of this space to get them closer together and really have the chances to share what we're doing around the world. Obviously, this space survives because of its members. There are 93 of them today. There's a big consortium in Germany that supports this space. Now you might know that this space has been selected for the new SCOS pledging round. And we already run a couple of webinars, one for the Oceania region, one for Latin America, one for North America. And now we're going to run a new webinar for Europe. So you're going to be all invited there. So we're going to present why it is important to actually support it. But the members is the key, obviously. Without the membership, without the members, without the funding, we're not going to be able to support the technologies in the future. There are also the service providers, which are an extremely key, important part of this ecosystem, because Lyricis is the organizational home. The space itself does not provide any kind of support besides getting the community together and providing documentation that is mainly provided by the users. So if you need support or the key contributors to the announcement of the code, they come from the service provider, which are an important part of our ecosystem. This is how this space works, the governance. When I say it's community-led, it really is. Agustina here, she's a member of the governance. She's a member of the leadership group. And she's a member of the steering group. And those two groups are the, let's say, the board is the leaders, and the executive board is the steers. The steering group meets every month, and they're the ones who actually deal with the things, make decisions, and move this space forward. And the leadership group is the one that actually has the final voice. So they make the decisions. And we open up the board as much as possible in the past three years, because I must admit that for many years, it was run by, I shouldn't say the usual suspects, but a very small group of institutions, but a very specific region somehow. It was mainly the US and a few countries in Europe. Because the community is very spread, in order for the platform and the technology to keep serving the purpose of the different needs in the different regions, we're trying to open up the board because this is where the decisions are made. And so we added community representatives. They're not necessarily, they don't need necessarily to be a member, but they can be in the board. We added the user groups in order for them to have a voice, and we open up membership in very different ways. So now the board of, so the governance of this space is within the Lyricist family, the most international one. There are over 11 countries represented there, which is nothing compared to 130 where this space is, but it's still something. It's still definitely more than one. So now the numbers, this is, this is for me, one of the key slides. So Isabel mentioned the number of the space installation in Spain, that I hope this is the right number. Most of the numbers that we know of related to this space come from the D space registry and the D space registry is a voluntary based data entry, let's say. So anyone who's using this space can go there and add their instance there. Unfortunately, it's not accurate. So we know about over 3,000 installations, but there might be more. What is really important here is that if you see the pie of the users of this space, most of them comes from Latin America and Europe. If you look at the members and if you look at the governance and the governance, for example, in the membership, half of the members, half of the governance is, comes from the US, which represents only the 13% of the users of this space. So this is something we are trying to change and working on in these kind of meetings and the work of the different national user groups, including particularly the one from Spain, is to try to change that. So 131 users in a single country. So that means that the technology is very important in your country. You have a user group and a group of repositories that's been working for many years, organizing lots of interesting things, and there are zero members from Spain. And the membership, besides the fact that supports the program, also allows you to be part, a very active part of the decision-making process. So, obviously, in any of my talks, I push this because it is extremely important for the survival of the program. But it's not just membership, obviously, it's contribution, it's participation, it's being active at the technical level, contributing codes, fixing bags, organizing events, working on documentations. There's a fantastic job that Isabel was involved with in all the activities of the GDPR analysis of this space. There are many things that needs to be done in the community. So, as I mentioned, in the past few years, we worked a lot with different national user groups. We moved from two national user groups to over 20 in like two years. We've been organizing webinars like this one in the past, let's say, up until two years and a half ago, even in-person events in five different countries. Actually, in 16, if you think about the webinars, we reached out to lots of people, especially because we want people to be aware of who's behind the scene, who's behind the platform that you're using, and why it's very important for you to be an active member of it. There are organizations here that obviously you already know, and this is why this space is also part of a global community, not just because of the users, but also because of the partners and partnerships that we have. We're trying to work a lot in Latin America. We're trying to work a lot in Europe, because we are part of a similar ecosystem. And this is the ecosystem, and this is also my last slide. And it's somehow a call to actions or somehow a vision that we've been sharing in many different ways, and something that also the product visioning of this space is related to. So I think we need somehow to switch the, and I know that I'm, how they say, I'm preaching to the core or something like that. So I'm not saying or writing anything new to many of you, because if you're here, if you're discussing this, it's obviously because you have a different idea of what the role of repositories should or could be, and why they're important. And so this is just my contributions to the conversation. I do believe that repositories are a strategic tool within institutions that serve the institutional mission of any kind of institution. I do believe that they're not just a place where you store data. And I call it the data agora, because it's where data meets, and they talk, and they discuss, and they become information, and they become dialogues. They become useful information we can use. So with that repository, that won't happen. And obviously, when we think about any piece of technology today, it doesn't make sense to think about those technologies as siloed somewhere. And they need to be part of a much broader network. And so interoperabilization is the key for many reasons. We need to think about not just the technology itself, but the people and the process and the policies behind that, and how to comply with those policies that bring the technologies into the future. We obviously need to support any kind of protocols and international standards for exchanging of data. And the last is obviously the one that I feel the most. And it is about the fact that any kind of open technology, any kind of open source technology, is obviously free, because it's out there. But it's free because it's a collective responsibility. So we are using something that is a common good, and we need to be part of it to support it. And it's our responsibility to have that piece of technology or that piece of software maintained, explored, enhanced for the future generations, as we do with the data that we want that piece of technology to keep. So with this, I leave the floor back to Isabel and then to Agustina. Thank you very much again for being here. Thank you very much, Miquele. Miquele, as always, this panorámica superactual is very interesting to see that numerically, we are a community of the largest in the world in terms of this space. And, well, this, I think, I think the message is subliminal of Miquele is that we can do much more as a community than what we are doing, quantitatively, what we are doing, what we are doing, what we are doing. Also, this webinar, questions, comments to Miquele, you can write in the space of questions and answers, and they will be able to do the final of the event. And now I wanted to move on to our second speaker, which, in fact, has been a great surprise when we started to prepare this event with Miquele, to discover that there was a Spanish Spanish very active in a repository that we all know, I'm sure, because who has not been able to look at the Apollo of the University of Cambridge? And, also, it is a person who is very involved in the strategic groups of this space. Well, here we have Agustina Martínez García, that is a member of the Open Research Institute of the Bibliotheca of the University of Cambridge, and that is currently a member of a lot of strategic groups of vSpace, but I'm interested in, for contextualizing your presence here, in your participation in the leadership group of vSpace, and also as a member of this group that has been responsible for preparing a vision of product on the priorities and strategies of the vSpace for the future. Well, well, thank you very much, Agustina, really, that you are here with us, and when you want. Very good, thank you. Very quickly, first, can you see my presentation on the complete screen? Yes, perfect, and, well, as Isabel has said, I'm here in the name of the group of vision of product of the space, and the presentation goes around the future of the expositorium, and, in particular, to present the results of the group of work. And, also, I wanted to reiterate, like what has said Mikele, that the truth is that it is the first time that we have shared our results of work outside of what is the group of leadership, and to me, in particular, it makes the illusion, the truth, that it is in Spanish, and with the Hispanic community. And, finally, I will say a little bit of the resumen of the things that I am going to present. First, I will put a little bit of context the mission of the group, I will mention, then, the sources of investigation for the work and for the recommendations that we are going to make, and then, of course, I will focus on a little bit more detail of the recommendations and areas that we have seen in the future of the development. And then, at the end, we will see if we have time for questions, both for me and for Mikele. With respect to the mission of the group of work, well, in January 2021, the group of Deep Space Leadership created this group of work division of product, and the main mission is to look further at Deep Space 7, and look at where the development has been. In particular, the main goal of the group has been to develop a report to provide recommendations of high level on the ways in which Deep Space, not only as a project técnico, but also also by its community, can evolve to position as a solution of the preferred solution, of confidence and more use. Like Mikele has said, Deep Space is a platform that, well, no, 40% de instalaciones en el mundo es realmente muy popular. Entonces, con Deep Space 7, decir un poquito al principio que se ha dado un paso muy importante de cara a proporcionar una interfaz de usuario modernizada, que yo creo que estéis de acuerdo conmigo en que todos estábamos un poco esperando eso, y también, sobre todo, totalmente impulsada por una interfaz de programación de aplicaciones REST muy robusta. Esto realmente debería de servir como base para proporcionar mejores desarrollos en el futuro. Y en ese sentido, es también muy importante continuar mirando hacia adelante y explorar también lo que otras plataformas similares están haciendo, lo que tienen en sus hojas de ruta, y sobre todo, también mantenerse al tanto de qué desarrollos más amplios están ocurriendo en este ecosistema de investigación y de investigación académica. En el caso concreto de Deep Space, es muy importante estar actualizado y al tanto de esos desarrollos, y eso va a permitir el que podamos garantizar que satisfacemos las necesidades, tanto actuales como emergentes de las amplias comunidades de usuarios que tenemos. En relación a esas fuentes de investigación, el grupo la verdad es que recopiló información de muchas fuentes, y al final de la presentación doy dos enlaces. Uno es a la página directa del grupo, porque las reuniones, las notas y demás lo hacemos públicas, también publicamos un listado de todo lo que hemos investigado, y luego lo ponemos en el chat también. Pero en concreto, en esta presentación, me quiero centrar en las tres fuentes principales, que han sido, por un lado, los resultados de unas sesiones de trabajo que mantuvimos en el grupo de liderazgo, y yo creo que esto fue, Michele a lo mejor lo sabe mejor, en diciembre de 2020 puede ser, en la que el grupo se centró en explorar interoperabilidad e integraciones para Deep Space. Luego, otra fuente muy importante ha sido entrevistas con proveedores de servicios de Deep Space de primer nivel. Y luego, también muy importante, mandamos una encuesta distribuida a los coordinadores de grupos nacionales de usuarios de Deep Space. Entonces, estas tres fuentes han sido realmente el core de las recomendaciones que vamos a proponer. En la sesión de trabajo, un poquito así rápido, los miembros, como he dicho, los miembros de Deep Space Leadership participamos en la sesión de trabajo explorando interoperabilidad e integraciones que creemos que son necesarias para Deep Space en el futuro. Y en esta transparencia, me centro en concreto en esos grupos que surgieron como las principales. Muy importante es el área de identificadores persistentes. Como ya sabéis, ahora mismo Deep Space tiene muchas integraciones disponibles, pero siempre se pueden mejorar e incluso actualizar. Integraciones, por ejemplo, con registros de DOIs, como Crossref o Datasite. Hace mucho tiempo que no se actualizan y se pueden mejorar, por ejemplo, para subirlas a la versión última, por ejemplo, de los estándares de metadas de DataSite. Orkid es un ejemplo muy bueno también. Ahora mismo, la integración actual simplemente permite obtener publicaciones de los registros Orkid, pero no mandarlas desde el reposterio. Entonces, esto es una idea también de desarrollo. Y luego, hay muchas bases de datos y registros emergentes de información importante con respecto a la gestión de investigación como el ROAR o los registros de organizaciones de investigación. Y también bases de datos nacionales e internacionales de organismos de financiación y proyectos que también se podrían integrar un poco en el ecosistema de las publicaciones y de los repositorios. El otro área muy importante es acceso abierto. Y con respecto al acceso abierto, hay ciertas, las áreas claves que identificamos con respecto a proporcionar, a que DISPIR proporciona un soporte mejor en esta área, es el enriquecimiento de contenidos, por un lado, no solo desde el punto de vista de depósito automatizado de publicaciones en los repositorios, y también importar metadatos de publicaciones de fuentes externas como Scopus, PubMed o Archive incluso. Y luego también decir un poco muy rápido, hay algunas iniciativas internacionales y también nacionales a nivel de países que están buscando facilitar estos depuestos más automatizados. Por poner un ejemplo, en el Reino Unido nosotros tenemos un servicio nacional para las universidades del país que se alía con una serie de editoriales y lo que hace es que es un agregador de publicaciones, no solo de metadatos, sino también de texto completo, y lo que hace es que nos deposita a aquellas instituciones que nos suscribimos estas publicaciones de manera automatizada. Y la verdad es que, por ejemplo, nosotros estamos muy contentos. Tenemos ahora mismo más de 8.000 publicaciones con unos metadatos con muy buena calidad y texto completo que realmente no hemos tenido que hacer nada, han llegado directamente de este servicio. Y luego también en el área de investigación enlazada, es un área también muy importante, y en este caso ejemplos donde se podría mejorar es integraciones con sistemas CRIS para la gestión de datos de investigación, integración más completa con iniciativas como PERER, también desde el punto de vista desde la agregación de contenidos, pero también desde la perspectiva de cumplir al 100% esos requisitos que pone Opener como agregador de metadatos a nivel global. Y luego otro área también muy importante es en relación a la integración con servicios externos. Es importante para DSpace desarrollar un marco adecuado que facilite una integración mayor con sistemas, por ejemplo, relacionados con preservación digital, plataformas de gestión de contenidos, y también con otro tipo de plataformas como ArchivesSpace para registros de archivos digitales. Entonces, esta es un área que realmente la nueva API de DSpace 7, como he dicho antes, proporciona esa base para facilitar ese tipo de integraciones. Y luego también integraciones con sistemas locales de vuestras instituciones es un área también importante. Por ejemplo, a lo mejor tenéis sistemas de recursos humanos o tenéis sistemas internos CRIS. Entonces, en ese caso, el hecho de que DSpace se desarrolle de forma que facilite esas integraciones es más positivo para las organizaciones. Un poquito aquí daros nada, un poquito de información de alto nivel de los datos que recopilamos de las entrevistas con proveedores de primer nivel. Entrevistamos a Forest Science, Admeyer y el consorcio alemán con el library code, y también a los coordinadores de los grupos nacionales de usuarios. Es decir también que, bueno, no recibimos muchas respuestas de los grupos de usuarios, pero sí que es cierto que lo bueno es que las respuestas que recibimos cubren cuatro zonas geográficas completas, con lo cual eso nos da una visión bastante completa, aunque no son datos muy grandes, de las diferentes necesidades. Y nada, otra cosa también a notar es una especie importante es que tanto las respuestas de los proveedores de servicios como de los coordinadores se alinearon bastante bien con respecto a los temas, preocupaciones compartidas y esas áreas identificadas como críticas para el desarrollo futuro. Y nada, el aspecto principal de las encuestas era conseguir información de cara a pensar más allá de Deep Space 7. Y nos centramos con las preguntas en el desarrollo futuro de la plataforma, preguntando cuáles son las tres áreas que la comunidad considera críticas para el desarrollo futuro. Muy importante obtener de los coordinadores de grupos nacionales fue también qué características y funcionalidades ahora mismo que son muy necesarias no están, por ejemplo, incluidas en Deep Space 7. cuáles son los retos a los que se enfrentan las comunidades, ese tipo de cosas. Y luego también en la encuesta queríamos también encontrar o realizar una especie de ranking de cuáles son esos casos de uso de la plataforma Deep Space que ahora mismo la comunidad considera más importantes para también ver qué funcionalidad es necesaria para dar soporte a esos casos de uso principales. Con respecto a las recomendaciones del grupo, en la parte importante, el grupo elaboró una serie de recomendaciones a través de un informe y, como he dicho antes, el enlace está al final y lo pondremos en el chat. Y esas recomendaciones se marcan en tres áreas principales. La primera es alrededor de desarrollar una arquitectura modularizada y extensible para Deep Space. La segunda área importante es en torno a capacitar a los usuarios, en concreto, qué puede y qué debe hacer Deep Space para ayudar a sus usuarios a sacarle el máximo partido a la plataforma. Y luego, un área relacionada con la conformidad explícita y el apoyo a las normas e iniciativas internacionales que son relevantes para la comunidad de repositorios. Un poquito mencionar que este informe se centra en recomendaciones de alto nivel y no en funcionalidades específicas, aunque sí que es cierto que en el informe mencionamos algunos ejemplos. Y luego también decir que estas recomendaciones lo que pretenden es ofrecer a la comunidad un marco de trabajo que permita que ayude a definir y priorizar este trabajo futuro de Deep Space. Y luego también decir que el informe tiene al final una sección con casos de uso principales, los que se identificaron en base a los datos que hemos recopilado como más importantes, y ahí sí que incluimos funcionalidades específicas que se tienen que incluir para dar soporte a esos casos de uso. El primer área está relacionado a recomendaciones, está relacionado con proporcionar una arquitectura modularizada y extensible. Deep Space, como sabéis, es una plataforma muy popular y está utilizada por una gran variedad de organizaciones y satisface una serie de necesidades muy diversas. Casos principales son repositorios institucionales en el sentido tradicional, repositorios de acceso abierto y ahora mucho más de datos de investigación en concreto. Y también incluso repositorios como plataformas CRISP, para aquellos que no tienen una plataforma dedicada. Entonces, el punto fuerte de Deep Space realmente está en esa flexibilidad que permite cubrir un gran número de casos de uso, pero también crear o dar soporte a nuevos usos. Pero claro, esta flexibilidad me gustaría mencionar que también tiene retos, plantea retos tanto a nivel técnico, de cara sobre todo a nuevas funcionalidades y personalizaciones, incluirlas en la base de código, requiere que las organizaciones tengan que llevar procesos muy complejos de actualización y eso complica las cosas. Pero también un reto para la comunidad en sí, ya que tenemos que encontrar mecanismos que ayuden a priorizar esa funcionalidad requerida para las nuevas versiones. Entonces, en ese sentido, estamos proponiendo una dirección de cara a Deep Space que incorpore un registro global de plugins. Por ejemplo, Deep Space, en este caso, podría beneficiarse de una arquitectura modular que se base en tener una aplicación de repositorio central pequeña y que cubre las funcionalidades esenciales y que luego soporta interfaces bien definidas para el desarrollo de esa funcionalidad extendida. Hay ejemplos de aplicación de código abierto que pueden servir de inspiración para esto, como por ejemplo, para este modelo, perdón, como por ejemplo, WordPress o Drupal o incluso Archive Space. Y esta arquitectura podría dar soporte tanto a plugins oficiales y que están incluidos en lo que es la versión core de Deep Space, y también plugins desarrollados por terceros y mantenidos por terceros. Esa arquitectura modular también da paso al aspecto de promover integraciones e interoperabilidad. Y en ese sentido, como he dicho antes, la dirección de la API de Deep Space 7 proporciona un punto de partida muy importante de cara a esas integraciones e interoperabilidad. Los futuros desarrollos de Deep Space deberían realmente diseñarse de forma que permitan una fácil integración con aquellas herramientas y servicios que son realmente relevantes para las diversas comunidades. Y en este caso, por ejemplo, me gustaría mencionar como buenos ejemplos de integraciones e integraciones con sistemas CRIS o, más importante, integraciones con sistemas de preservación o conservación digital, que son muy importantes para garantizar el acceso futuro a materiales de investigación. Y luego, concluir aquí con, no por ello menos importante, es la función, esta arquitectura modular puede realmente ayudar y dar más apoyo y fomentar más contribución por parte de la comunidad. Esta estructura más modular y flexible podría abrir nuevas posibilidades para priorizar nuevas funcionalidades futuras y mejorar esos procesos de gestión de versiones y de actualizaciones y ayudar de esta manera a las instituciones. Este enfoque también puede ayudar a la comunidad global más amplia de Deep Space para poder perfeccionar esas estructuras y procesos de gobierno que entonces nos pueden permitir proporcionar un mejor entorno para esta evolución de la plataforma en el futuro. La otra recomendación muy importante es en el ámbito de capacitar a los usuarios, como he dicho antes, ¿qué puede y qué debe hacer Deep Space para ayudar a nuestros usuarios a sacar el máximo partido de la plataforma? Deep Space realmente debería proporcionar una experiencia de usuario que permita personalizar y configurar la mayor parte de sus funcionalidades y en concreto las encuestas y los grupos de usuarios nos sacaron tres áreas en las que se puede mejorar en este aspecto. La primera, otra vez relacionada con personalizaciones y plugins, esto fue uno de los aspectos de hecho mencionados tanto en entrevistas como en encuestas y es en concreto el crear procesos que faciliten esa creación de un registro compartido de plugins. Esto realmente facilitaría simplificar mucho esos procesos que tenemos de buscar, desarrollar, distribuir e instalar estas personalizaciones. Ahora mismo instituciones que estén buscando funcionalidad nueva para sus repositorios no tienen ningún sitio al que ir para ver realmente qué están haciendo otras instituciones. Entonces, ¿podrían compartir esas personalizaciones? Entonces, yo creo que ahora mismo de personalizaciones hay en una de las páginas de lirasis globales de los grupos de usuario, a lo mejor me parece que hay un registro informal de diferentes personalizaciones de instituciones, pero realmente no está ni mantenido ni compartido por todo el mundo. Entonces, esta es un área en la que yo creo que las organizaciones creemos que se beneficiarían bastante. Otro área dentro de la capacitación de usuarios es el enriquecimiento de, perdón, el permitir un mayor control a través de la interfaz de usuario. Usuarios institucionales que no son profesionales de la informática, pero que actúan como gestores de repositorios, realmente Dispys debería de facilitarles en la medida de lo posible que pudieran configurar completamente la funcionalidad del repositorio. Y todo esto mediante la UI, la interfaz gráfica, sin necesidad de contactar con el departamento de informática o contactar con los proveedores de servicio. Todo esto debería de ser posible desde la interfaz de usuario. Dispys 7, la verdad es que el diseño de la interfaz de usuario, como he dicho antes, es una mejora considerable, pero aún así, hay muchas funciones del look and feel de la plataforma que muchas instituciones querrían personalizar incluso más. Ejemplos aquí son, por ejemplo, cambios en los menús, añadir, editar o cambiar facetas de búsqueda, edición de páginas estáticas. Por ponernos un ejemplo, el otro día tuvimos que queríamos añadir páginas con información relativa a Polo y la verdad es que hemos tenido que modificar la base de código y todo. Realmente nuestro gestor de repositorios no podría haber hecho nada de eso. Entonces, eso es un área que realmente es importante de cara al desarrollo futuro. Y, por último, mencionar un poquito otro área es en relación al enriquecimiento de contenido. Y bueno, he mencionado antes un poquito en relación a este área con respecto a la automatización de contenidos y ese tipo de cosas. La comunidad de DSpace ha indicado realmente que integrar DSpace con servicios externos que ofrezcan este enriquecimiento de contenido es algo muy importante a tener en cuenta. Antes he dado ejemplos como depósito automático, tener importación de metadatos de fuentes externas. Y Isabel también ha mencionado una cosa muy interesante que es con respecto a las estadísticas de uso del repositorio. Ahora mismo DSpace no tiene nada estándar para poder gestionar esas estadísticas. Y luego también otras cosas como métricas alternativas o el metric para analizar el impacto del contenido de repositorios. Ahora mismo no hay tampoco nada en ese área. Entonces, sería bueno que DSpace desarrollara cosas en esas áreas de ahí. El tercer grupo de recomendaciones del Grupo División de Productos gira en torno a estas normas y iniciativas internacionales. Y Miquel e Isabel ha mencionado antes un par de ellas. Entonces, y más en concreto en este caso, el rol que tienen los repositorios en el apoyo a estas normas comunitarias. El software de repositorio realmente, bien sabéis, desempeña un papel importante en la aplicación y cumplimiento de las normas y estándares de la comunidad. Y muchos de esos usuarios realmente buscan herramientas de software que cumplan con ciertos estándares que son relevantes para su caso de uso desde el principio. Y entonces creemos que es muy importante para DSpace como comunidad que se interactúe estratégicamente con estas iniciativas existentes y nuevas. Que definen esos principios, normas y mejores prácticas para los repositorios digitales y sobre todo en el ámbito más amplio de infraestructuras de comunicación académica. Entonces, para poder lograr esto, DSpace debería de definir un proceso estándar para decidir primero qué estándares se deben de aplicar para la plataforma y son relevantes. Y luego también documentar públicamente el grado de cumplimiento de DSpace con un determinado estándar. Entonces, en este caso, creemos que DSpace realmente debe a largo plazo, por un lado, facilitar esos procesos de certificación. DSpace debería realmente aspirar a estar preparado para esa certificación, proporcionar una solución de software que está preparada para la validación de esas iniciativas respaldadas. Por ejemplo, certificados como el Core Trust Seal son muy relevantes de cara a repositorios de datos, cumplir con las expectativas de estándares de Open Air o Data Site y también dar soporte a esos principios rectores como los principios de datos FAIR o principios Trust, por ejemplo, para repositorios. Todos esos tipos de estándares. Y luego, otra de las recomendaciones del grupo de trabajo es que la comunidad de DSpace colabore con esas actividades más amplias de visión de los repositorios. Y una muy importante aquí es Core, the Confederation of Open Access Repositories, que Isabel también ha mencionado antes. Entonces, este tipo de iniciativas ayudan realmente a posicionar a DSpace no solo como una solución de software que cumple con esos estándares, pero también como una parte activa e interesada, sobre todo, en dar forma a ese papel futuro de los repositorios en ese ecosistema de publicación académica. Y nada, ya para concluir, porque no tenemos mucho tiempo, quería en esta transparencia final hablar un poco de esos casos de uso de DSpace que están directamente relacionados con el apoyo a prácticas de investigación más abiertas. Y en concreto, quiero hablar de cuatro áreas importantes aquí. Una es el rol de DSpace en relación a la gestión de información de la investigación. La otra es el rol de DSpace como repositorio de investigación y también en el área de publicación científica y acceso abierto. Y luego, para concluir, la importancia para DSpace de integrarse con esas plataformas que están destinadas a preservar y compartir esos resultados de investigación a largo plazo. Entonces, el panorama de la investigación realmente está evolucionando rápidamente. Como sabéis, hay una amplia gama de herramientas y plataformas que se están desarrollando para dar soporte a esas prácticas abiertas. Y sobre todo, los organismos de la financiación de la investigación están cada vez más exigiendo prácticas abiertas y que esos resultados sean abiertos y se compartan lo máximo posible. Entonces, en este contexto, construir sistemas que sean altamente interoperables y que cumplan con ciertos estándares y tecnologías abiertas es muy importante para facilitar esas prácticas de investigación más abiertas. De hecho, los repositorios están realmente en el centro de esas prácticas de investigación abiertas. Son sistemas fundamentales para permitir el acceso, la difusión y la conservación a largo plazo de esos resultados de investigación. Entonces, con respecto a la gestión de información de investigación, DSpace ahí puede jugar un papel importante de cara a ayudar a las instituciones a cumplir con esos requisitos y expectativas de las organizaciones de financiación. DSpace realmente debería facilitar integraciones con sistemas CRIs, tener un modelo de datos común para la gestión de datos de investigación. En ese sentido, proporcionar un acceso integrado a información no solo sobre publicaciones, pero también sobre esos proyectos de investigación y financiación asociados con esas publicaciones. A efectos de repositorios de datos de investigación, DSpace realmente debería cumplir como mínimo con esos principios FAIR, a incorporar funcionalidad básica como el manejo de archivos grandes y conectividad con almacenamiento externo y en la nube. Y luego también dar soporte a casos de uso especiales, como por ejemplo integrar con sistemas de procesamiento de datos como SICAN, o también dar soporte a herramientas de visualización para permitir visualizar diferentes tipos de objetos digitales y no solo publicaciones. Y luego también un área nueva muy importante es integraciones con cuadernos electrónicos de investigación, como por ejemplo Jupyter Notebooks. Ahí es un área de integraciones que la verdad es que hay mucho espacio para mejorar. Y luego también un poquito en el ámbito de publicación científica y acceso abierto, decir que nada, que es muy importante que DSpace en este espacio se adhiera a esos estándares de repositorios más importantes, como por ejemplo recomendaciones Core, los requisitos nuevos de Coalition S y Plan S de cara a repositorios de acceso abierto. Y nada, para concluir un poco, preservar y compartir la investigación, como he dicho antes, hay sistemas ahora mismo actuales que cumplen una función dedicada de preservación digital, entonces no es necesario expandir DSpace para tener esa funcionalidad, sino es mejor poner ese marco para DSpace para que se pueda integrar de mejor forma con esas plataformas que ya hay, que realmente están diseñadas para cumplir esa función principal. Y nada, un poquito para terminar, decir nada, reconocer a todo el grupo de trabajo que incluye miembros de instituciones de Estados Unidos y Europa y que también somos parte del grupo de DSpace Leadership. Y nada, el enlace que he dicho antes de la página del grupo y al informe completo. Y nada, espero que haya sido útil y muchas gracias. Y nada, tenemos un poquito de tiempo para preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que ha estado súper interesante. Yo como gestora de repositorio, pues estoy contentísima de ver algunas cosas de las que has dicho. A mí el tema este del registro de plugins me ha encantado. También poder manipular la interfaz de usuario sin necesidad de recurrir siempre a los informáticos, de alinearse y participar más dentro de la comunidad que promueve y facilita el cumplimiento de los principios FER. O sea, yo creo que son todo cosas que van en la dirección de lo que realmente estamos pidiendo todos y de los problemas que nos encontramos todos con nuestros repositorios y cómo nos pegamos con todas estas cuestiones. Tenemos varias preguntitas, así que si tenéis las dos disponibilidad, vamos a empezar. Creo que la primera pregunta está en preguntas y respuestas y os la lanzo para los dos. Si bien Dispays es un software muy usado a nivel mundial, todavía existe cierta disparidad respecto al uso de versiones. Algunas instituciones todavía usan la versión 4 o la 5. ¿Qué retos y oportunidades consideráis que tiene Dispays para lograr una homogeneización en su uso en aras de alcanzar una correcta interoperabilidad? ¿Y también puede parar alinearse mejor con las guidelines del Opener 4? ¿Si queréis comentar? Si queréis, voy a tomar la primera pregunta. Es una pregunta fantástica, porque esta es una pregunta fantástica. Gracias, unfortunately, no sé la nombre porque es anónimo, pero gracias por la pregunta. Porque es una de las principales problemas de la comunidad. La gran variedad de plataformas usadas, de versiones usadas. Así que cuando actualizamos algo, no todos los beneficianos beneficios. Y así que estamos aware de esto y el gobierno está moviendo a fixar esto en muchas diferentes formas. Yo mencioné varias veces la importancia de los nacionales user grupos, como este. Y este es uno de los channels que queremos usar para fixar este tema. Porque si lo manageamos a coordinar actividades dentro de un país, y eso puede ayudar a apoyar la adopción de la adopción, de las upgrades a la nueva versión. ¿Cómo puede el gobierno o este proyecto, como este proyecto, apoyar esto? En diferentes formas, apoyar la organización de webinars, apoyar la organización de trainings en cómo implementar nuevas cosas. Y creo que lo que estamos trabajando a organizar a la forma de aplicar la inauguration. Y lo que estamos trabajando en la keepira deمكن, por lo que estamos trabajando en Lá, y en las áreas de vendas en Latinoamérica. Y lo que estamos trabajando a trabajar a todo Warszawa en Latinoamérica, y lo que estamos trabajando en la incorporación de la operación. Y todo el equipo, apoyar la propósito de aplicar la nueva versión de esta base. y presentar a diferentes fundadores, porque obviamente necesitamos muchas cosas para hacer esto, porque no es solo un tema de upgrade, es sobre, después de hacer el upgrade, ¿cómo mantiene la comunidad en el mismo nivel forever? Así que, cuando se libera algo, ¿cómo podemos asegurar que todos están moviendo a la nueva versión? Así que esto es absolutamente uno de los principios que estamos trabajando en para esto. Muchas gracias, Miquel. Agustina, ¿tú quieres añadir algo sobre este problema? Sí, la verdad, la respuesta de Miquel ha sido perfecta, pero yo quizás un poco decir que, como he mencionado antes, ideas como el registro de plugin, el que la plataforma se mueve en una dirección con una API que sea mucho más robusta, eso en cierto modo va a ayudar. Primero tenemos que irnos a las 7, que yo creo que ahora, por ejemplo, nosotros estamos pensando en mover a las 7 y tengo pesadillas casi, y aún no hemos empezado, porque estamos en 5 y es complejo. Pero yo creo que, una vez que la mayoría de la gente esté en 7, la forma en la que la arquitectura se va a desarrollar o se está planificando a desarrollarse va a ayudar a intentar mantener a la comunidad en esas versiones de forma más consistente. Entonces, va a haber todavía muchos retos, pero bueno, por lo menos parece que esta nueva arquitectura es un paso adelante que puede ayudar a mejorar esto en el futuro. más modulable y extensible. Voy a ir siguiendo un poquito en orden, más o menos que estaba mirando las peticiones. Brigitte, ¿no no? Veo que tienes la mano levantada, no sé si es para una pregunta o no. No, no, nada, vale. Bueno, pues entonces me voy a la siguiente pregunta por orden de llegada, que me parece que era de Humberto Blanco y va dirigida a ti, Agustina. En realidad, ¿cree que DSpace Cris cumple todos los requisitos de un Cris? ¿Es importante migrar hacia allá? ¿Y cuál es la visión sobre el futuro de DSpace Cris? Porque obviamente nos hemos centrado en el DSpace genérico. Pues mira, muchas gracias Humberto. No es una buena pregunta también. No conozco mucho DSpace Cris, la verdad, porque nosotros en Cambridge utilizamos DSpace normal. Pero sí que es cierto que tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos un Cris dedicado que tiene muchísima funcionalidad y lo que hacemos en Cambridge es que lo tenemos integrado y para nosotros integración es una opción mejor. Pero ya te digo, es por el caso de uso que tenemos en particular. Con respecto al futuro de DSpace Cris, y ya no soy la persona más indicada, pero bueno, sé un poco. El tema está en que muchas de las funcionalidades de DSpace Cris se va a planificar de meterlas en el DSpace 7 normal. Entonces, muchas de ellas, o por lo menos aquellas más importantes y más utilizadas por la comunidad, deberían de estar disponibles en DSpace 7, yo creo. Pero bueno, si me preguntas si cumple todos los requisitos, no lo sé la verdad, pero en este caso yo, mi opinión personal es que este es un claro ejemplo de donde una integración con DSpace sería más beneficiosa que el desarrollar toda esa funcionalidad en lo que es el DSpace principal. Porque hay ahora mismo muchas plataformas Cris que tienen esa funcionalidad principal y la integración parece una ruta mejor que no intentar desarrollar toda esa funcionalidad en DSpace en sí. Muy bien. La siguiente pregunta sería, bueno, Jaime, creo que nos ha respondido ya Agustina, que no están en DSpace 7, Apolo, te estaban preguntando. Sí, y que además no le dejan dormir por la noche, esto nos ha quedado ya claro. Y Rebeca Marín pregunta, ¿nos podría dar ejemplos de casos en los que se está utilizando fuentes externas para el depósito automático? Imagino que te refieres a algún ejemplo concreto de repositorio, ¿no? Sí, no lo he mencionado, me parece una transparencia, porque os he dado el ejemplo del Gisk Publications Router, que es un servicio, la verdad, está en el Reino Unido solo, pero utiliza tecnologías que son globales. Hay otras alternativas como Share Your Paper, no sé si la conocéis, que yo creo que es de los creadores del Unpaywall y del Open Access Button, que realmente trabaja con instituciones y con proveedores, con editoriales, perdón, para facilitar depósito automático en repositorios. Yo puedo mandar enlaces, si queréis, de las interacciones que tenemos nosotros, que sí que es cierto que la tenemos funcionando ya más de dos años y estamos muy contentos. Tenemos ahora mismo más de 8.000 publicaciones, como he dicho, que vienen de fuentes automáticas directamente. Sí, yo creo que esto en el Reino Unido está como muy avanzado y se está utilizando bastante. La siguiente pregunta es sobre un plugin de Dispays 7, ¿tiene un plugin para OJS? No lo sé si Miquel sabrá, yo creo que no. A lo mejor lo que yo mencionaba es que fue una de las cosas casualmente que en el grupo de liderazgo surgieron como algo útil, la posibilidad de integrar Dispays con sistemas como Open Journal System. Pero que yo sepa, no hay ahora mismo. ¿Hay algo, Miquel? ¿Sabes tú si hay? No, 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 I don't think so, but I know that the two communities are getting somehow sitting around the table to see whether, I mean, how we can improve this. And I know that there's an interest in the general community around this very topic as well, so let's hope. Bueno, ahí se queda la sugerencia del plugin este. Me vuelvo al espacio de preguntas y respuestas porque tenemos una de Jesús del Buen, Jiménez. Estamos en la versión 6.3 y aún he hecho mucho de menos herramientas de ayuda a la migración a versiones nuevas y actualización de código. ¿Está previsto algún avance de este tipo en Dispays 7? Creo que es imprescindible y hay muchos retrasos con respecto a otras aplicaciones similares. Quiero decir, yo creo que va en la línea de la dificultad de hacer upgrades, ¿no? Inmigraciones a versiones más recientes que estamos teniendo en los repositorios. No lo sé yo, no sé si Miquel es si sabe si está en la línea de desacción. Sí, como a lo mejor herramientas de ayuda a la migración, que no sea tan traumático. Yeah, so the question, Miquel, is around whether this space is planning to move into building tools that help with migration? Yeah, perfect. Thank you. So, yes, and this is the thing I forgot to mention before in my previous answer. So, the idea of helping the communities at a national level to massively upgrade includes the building up of tools that helps this migration, absolutely. It could be documentations, it could be, this is something that we need to study, and the idea is to work with the first institutions that are going to do the migration and understand out of that how we can do a migration toolkit or something like that. So, yes, it's in the thing that we need to develop, absolutely. Thank you for the presentation, Alistaira. Si podemos abusar de vuestro tiempo durante cinco minutos más, vosotros decís, porque hay todavía dos o tres preguntas. Yo creo que este webinar, como estaba diciendo alguien, realmente lo necesitábamos todos, porque vamos a ver la luz en muchas cosas y es muy ilusionante. Entonces, os voy a lanzar una pregunta sobre preservación, que también es otro de los lugares donde nos pegamos los repositorios. ¿En algún momento habéis pensado en integrar sistemas de alerta acerca de bitstreams con formatos que estén cerca de quedarse obsoletos para actuar sobre ellos? Yo creo que es una idea muy chula. Yo creo que no, pero desde luego la vamos a apuntar, porque sí que es cierto que yo mencionaba antes un poco integración con plataformas que se dedican específicamente a esta funcionalidad, como por ejemplo Archivematica. Hay muchas de código abierto, pero sí que es cierto que Dispays podría mirar también en incluir, por lo menos, funcionalidad básica alrededor de la preservación. Entonces, sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que sería muy útil que se añadiese. Muy bien. Después tenemos otra pregunta de Eva María Navarro. ¿Hay novedades sobre los problemas de soporte de la versión 7 de Dispays con Oracle? Sí, porque en la mailing list se habla mucho de esto, que va a dejar de soportarse Oracle. Bueno, pues nada, Eva, parece que no. Y después hay una pregunta que es larguísima de Miguel Martín, que bueno, ellos están, estamos valorando migrar desde Invenio 1.2 a Dispays. Y la verdad no tenemos muy claro por dónde empezar. ¿Deberíamos instalar la versión 7? Quiero decir, ¿está lo suficientemente madura o deberíamos ir a la versión 6? ¿Qué está más testada? Y bueno, después hace un montón de preguntas tecnológicas que yo creo que sería también bueno redirigirlo con alguien de la lista para que le pueda dar. Hombre, podemos, si quieres, Isabel, podemos tomar nota de las preguntas y luego te podemos mandar la respuesta y tú ya la puedes distribuir también, si es una opción. Ah, sí, muy buena idea, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. I wanted to suggest the same thing. We're going to download all the questions and we're going to add them underneath the recording in the same Viki space. All the questions with the proper answers. So the ones that we cannot answer properly here, you're going to have the answers anyway in the next few days. but to that question I would say my suggestion would be to go directly to DSpace 7, it's true that this hasn't been tested as DSpace 6 because it's newer but if you have to start from scratch today go for DSpace 7 without thinking about it it will be tested it is already being tested a lot there are lots of people working on it and the more people are using it the more we can actually improve it and find the banks and everything but the characteristics of DSpace 7 are the ones that the new repositories and the next generation repositories are looking for, so I'll go for it Sí, bueno pues en la parte de preguntas y respuestas, pero ya lo habéis escuchado que nos van a responder en detalle, Miquel y Agustina y todos sabremos cuáles son las respuestas y lo tendremos como referencia, Valeria Paulo desde Montevideo, Uruguay tenemos nuestro repositorio bajo la interfaz XMLUI, donde podemos encontrar alguna guía para instalar una herramienta para estadísticas de uso bueno, pues eso también es una pregunta que yo creo que requiere una preparación por escrito de Miquel, Eire y Agustina y bueno, seguimos con temas de plugin, de Orchid el tema de los plugins es que nos es fundamental porque cada uno se está pegando a nivel individual con estas integraciones y lo peor de todo es que requiere mucho esfuerzo por nuestra parte y después se queda en nuestro repositorio individual y no beneficia a la comunidad de Miquel. So for the Orchid plugin integration, something that Agustina already mentioned, that many of the DSpace crease features are going to go into the space and Orchid is one of those. So the Orchid plugins and the Orchid integration skyscraped the list of priorities for this space and was accepted also by the governance. So the developers and committers are actually working on it right now. So it's the top priority for the next steps of development. Muy bien. Yo creo que podemos ir cerrando. Yo aprovecho únicamente también para decir por mi parte que todos los repositorios o por lo menos es nuestra experiencia individual estamos recibiendo muchísima presión para demostrar que el repositorio cumple con los principios FAIR porque como habéis dicho muchas de las recomendaciones de los principios FAIR en realidad no giran en torno a los datos en sí sino giran en torno a las funcionalidades de la infraestructura del repositorio y alguna guideline alguna documentación explícita algo explícito por parte de this space cómo this space soporta estos principios y cómo va a seguir aumentando la compliance la alineación con estos principios yo creo que que nos va a resolver mucho la vida a todos los repositorios que tenemos muchos datos de investigación o que vamos en esa dirección yo creo que lo podemos dejar aquí que hemos aprovechado quince minutos más de la disponibilidad de nuestros ponentes muchísimas gracias yo creo que ha sido fantástico después hemos tenido la primicia realmente de los resultados de este grupo de trabajo en español así que podemos estar orgullosos y bueno mil gracias y bueno a Miquel ya lo conocíamos de otras batallas pero ahora conocemos a Agustín así que seguro que de ahí van a surgir muchas cosas muchas gracias a todos y también a todos los participantes que hemos tenido yo he estado contando hasta ciento setenta y pico en el momento más concurrido así que un éxito para todos muchas gracias muchas gracias un placer hasta luego hasta luego un placer un placer un placer Gracias.